Es un buen tipo de miedo, que anda solo y estudiando Quiere la tristeza amarga, donde tanto venía a tanto Yo lo viví desde lejos, pero somos tan distintos Desde que creció por el siglo, con trampía y vino tinto Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo El día en los ojos vuelve a buscar Y una figura pesada La gracia me vino encima Si carnaval me comparsa Yo tengo los años nuevos Y le reclamo Y en los ojos viejos El dolor lo llevo adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Me fallaste Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo yo Soy tu cine, eso no es